Para cuando regreses Para cuando regreses Encontrarás que hay unos brazos que te esperan Unas caricias que por ti se desesperan Esas que el tiempo no logró que mueran Para cuando regreses Invitaré para que vengan a esperarte A un ruiseñor y al mar para cantarte Y al mismo sol para que pueda contemplarte Para cuando regreses Verás que el tiempo lo dejaste detenido Todas tus cosas del lugar no se han movido En esta casa una risa no se ha oído Para cuando regreses Verás que libro de poemas que me diste A un silla abierto donde mismo tú leíste A un silla abierto donde mismo tú leíste Todo te espera para cuando tú regreses A un silla abierto donde mismo tú leíste A un silla abierto donde mismo tú leíste